Ahí está ya, ahora sí. Pues apenas salió la porción que ocupo, ahora. ¿Quieres? Ajá. Mmm. Este ya que cambiarlo para que era donde estaba pegándole más el... ¿En la lumbre? En la lumbre, ya sí. Ahí están los nopalitos, así es como van mirándose ya. Miren. Esos nopales ya están bajantes, ya, sácalos, ya. ¿Dónde los ponemos? Sí, porque también el nopal debe de estar como jugosito, no tan... Quisiera ser pajarillo para entrar por tu ventana. Miren, a unos nopalillos apaisanos. Miren nomás. No, 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 no. No, 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 no. Y son nopales que... Uno, dos cada quien. Esto es mucha comida para nosotros, pero apenas va a estar bien. Acá tenemos la salsita ya lista, miren. Ahora sí. Ahora sí. Ya está todo listo ya. A comer, mi gente bonita. Mis mandos para la botana. Huevos. Aquí tenemos un medón medio sospechoso, que este creo que ya no ha de servir. También lo vamos a abrir ahorita para ver cómo está. A disfrutar, amigos, ¿eh? Acompáñenos. Pues listos. Ya está la cámara vagando. Ya está todo lo que... Ya vamos a disfrutar de la comida. Ya, mami, ya vamos a comer. Ya, mami, ya vamos a quedar la ropa a tomar, ¿por qué? Oh, es el correo. Es el correo. Llegó el correo. Es que como tenemos la puerta emparejada, miré cuando alguien venía... Se escuchó que alguien venía caminando y luego ella después lo miré. Llegó una caja. Ah, ya sé, creo que es de la amiga Marisela. Dice que Marisela. Sí, ¿verdad? De la amiga Marisela. Pues amiga Marisela ya llegó a su paquete. Ahorita lo vamos a abrir en este video. ¿Qué está ahí? Nomás que ahorita la vamos a comer. Sí. Le digo a la amiga Marisela que ella siempre pensando y acordándose de nosotros. Voy a darme la mano, como agarrar la caja de correo. Sí. Bueno, pues... Vamos a disfrutar. Ay, me tocó la más grandota. Bueno, vamos a comerse porque la verdad sí, da un poco de hambre. Unos huevos. Hoy me voy a comer unos huevos preparados para el bagaje otra vez. Sí. Ay, ¿qué tiene? Por así nos vamos a acabar la salta porque... Un morcajetito muy rascuache. Le voy a sacar la piedra porque esa piedra nomás le da un mal aspecto ahí. Es el ojo de la morcajeta. Se limpia el bigotillo. Y esto para el lado de esto. Una para el pico. Saludos al amigo Tony. Acá estamos, mire. Vamos a comer unos huevillos, vale. Yo sí como huevos. Igual a la amiga Juliana. Saludos. Y le voy a comer un nopal también, mire. Para que luego no digan... Me faltó una cuchara. Vamos a que tiene un tenedor. Se lo está limpio. Que no se lo va a en tierra. Mira. Tenía ganas de un taco... ¿Dónde está la bebé? Tenía ganas de un taco de huevo. Tenía ganas de un taco de huevo pichipecha. Y me lo voy a comer, amá. Pero no llores, amá. Porque el vagate quiere comer. Ay, pichipecha. Mira, entonces yo tenía... Desde que empecé la comida, tenía ganas de un taco así. Y así me lo voy a comer. Aunque no voy a comer todo mi huevito, pero este taco... Así soñé anoche que me lo iba a comer y me lo voy a comer hoy. Ajá. Ajá. Qué bonito que se te antoje algo. Para que luego lo disfrutes. Y me voy a contar que... La canción que dice... Era un sueño... Era un sueño... Ajá. Pero sí son... Realidad... Así fue la canción. Ajá. Ajá. Que no se asusten y se acongojen, ¿verdad, Indara? Ajá, no. A ella le gusta estar en el vibrador y que tenga la música de los pajaritos. Bien, 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 a veces están las tortillas. Bien sentida. ¿Qué es esta niña? ¿Qué es esta niña? ¿Qué es esta sentida, ah? Ajá. Está bien sentida. No más canta el vagate y más le hace da? O brinca, se queda esperando, pero luego le suelta. Necesita agarrarla, así no llora. ¿Es una soda, Ale? Ajá. ¿Una tex o una coca? Una... Una coca. Mira, mamá, mira. ¿Qué es esta? Ya un ratito va a querer tener prieta. ¿Qué pasó, mi pichipeta, hermosa? ¿Qué está, mamá? Saludos, ten al amigo Samurano. Y a su esposa, Olga, y a nuestra amiga, María Elena. María Elena se fue a bañar. Pero ya no vino para la casa porque el bailante quería bailar. María Elena, María Elena. Voy a decir María Elena, ¿qué? Voy otra vez. Así es, ahora sí ya me voy a comer mi comida, mi taquito. Como les he comentado siempre, más vale una buena hambre que un buen taco. Amigo Lino Un saludo muy especial para usted y su esposa Que siempre están ahí apoyando el canal ¿Ellos de dónde son? Lejos de aquí, cerca de allá Son de Texas A nuestra amiga Claudia González A todos los seguidores de Facebook Les mandamos un saludo Porque hay muchas personas que nos están comentando A todos los seguidores de Facebook A todos los suscriptores del canal Que Dios los bendiga Yo estamos comiendo algo bien sencillo Pero mira La verdad que el huevito salió Pero bien rico Un huevito bien perro Mira El tiempo pasa muy rápido Oye como que las torpillas son como de De algodón Alejandro Se les hacen en la boca ¿En serio? ¿No llegan al estómago? No Sí Pero no las masticas tan recio No Bien suavecitas Mira ¿Por qué crees que le gustan a Álvaro? Saludos Saludos a nuestra amiga Wally Gracias por estar apoyándonos Al amigo Burrascón Un saludote De parte De parte mía pues Vale Ya no voy a decir que de la familia Porque a lo mejor ellos no quieren Como no Sí saludos también Ah bueno El que no está el valiente Porque también parece Y saludos al amigo Hugo Les aseguro que sí Este es parte de toda la familia vacante Hugo Camacho También saludos A Al amigo Gerardo Torres Saludos amigo Gerardo Amigos Rupillos También saludos al amigo Manuel Locano Y a nuestra amiga Edith Vijalba Saludotes Un taco de huevo Es lo mejor En ayunas Pues ya Ya no Hasta bueno Y este También saludos a nuestro amigo Manuel Barragán Barrera perdón Nuestro amigo Saludos a nuestro amigo Manuel Barrera Y a su esposa Josefina Josefina Barrera Va a decir Va a decir Josefina Ya la regué De Barrera entonces También a la amiga Ana Campos O si como no También Y a su esposo Ajá Y a la amiga Como se llama Caraceli Caraceli Sierra Ella es de Charlotte Nuestra amiga Esmeralda Chávez Saludos amiga Esmeralda Un trago de coca Mmm Aunque haya Ya se Ya se está llegando El tiempo De echarse una amargosa Porque el clima Ya lo va a meditar Ya está bien caliente Fuera A ver si Ya les vamos a mostrar Cómo está fuera De calientito Ya También el saludo Para la amiga Ángeles Juárez Vagante María Un montellanos También Saludos Mmm Al amigo Daniel Ah si Y a la amiga Ángeles Saludos Mamá Ceci Papá Che Saludos Andamos echándonos Unos tacos de huevo Ajá No importa Lo que vayas a comer Disfrútalo Mira papá Che Ay nomás Para que vayan Y digan Y guau guau Dijo mi perro Ajá Este es un mega taco Al estilo Michoacán Ya se va a acabar Mi huevo Ya me estoy preocupando Como que ya le voy a empezar A limitar Mira Ya nomás queda Poquillo Échale Y ahí nomás queda Copón taco y medio Dos Al caso Ya tanteándole Casi no me gusta Tantearle Pero esta vez Si lo voy a tantear Hoy al amigo Ulises Saludos amigo Ulises Esperamos este Volvernos a encontrar Allá en el estado De California Cuando gusten Venir para acá Ya saben Aquí estamos Saludos para usted Y sus muchachones Hasta Long Beach California Saludos también para El amigo Troncoso Saludos amigo Troncoso Acá andamos Cheando unos tacos de huevo Miren Mira Lo va a decir El amigo Troncoso No es taco Es un burro Y a la amiga Lulu Que tienes el periquito Y a la otra amiga Lulu Que tiene su esposo Pedro Dale Hasta Oxnard California Vamos a saludos Y hasta Los demás No me acuerdo Donde viene No se ¿Te vas a ver? Ahí tiene una pichipecha No sabemos si sale Pero Ahí está Está guapa como su papá ¿Verdad Perla? ¿En la inara? Me confundo Me tanto El chabado que tengo Siempre es Perla Para él Ay amor Ay perlita Ay perlita Ella no es Perla Ay mi perlita Ay mi amor Ay mi amor Yo no soy Perla Ya hasta la uva va a decir Que también ella se llama Perla Perla Junior ¿Verdad que sí? No, 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 no Caramba Caramba ¿Verdad que sí mami? Ay si Yo también quiero Mi leche bien cargada Desafortunadamente No pudimos encontrar Sus tetas en esa tienda De la bebé Porque queremos Unas mamilas De este tamaño Ay caramba De esas que Desde acá la agarres Y te esté apuntando al pico Una mano acá Y la otra acá Y vámonos ¿Verdad que sí mami? Chupi chupi Para cuando llegas Por California Te hacemos una desde aquí Y cuando llegues mamando Hasta allá Hasta califas ¿Verdad que sí? Ay no estoy bien Ay te liga Y te dejala Porque ya estoy bien enojada Yo No, pero no había No, no Normal es algo Como de unas Treinta onzas O le va a día galón Oyes Alejandra Oyes Alejandra Y si le hacemos Un galón de leche Y ya más le ponemos A la tapadera Un chupón Pues es tú Un leche Pero cómo vas a saber Cuántas onzas Para meter Pues que tome las que quieras No, pero Necesitas ponerle leche De galones Allá vienes Y es leche Ya no ocupamos medirla Está hablando ¿Ves? Está pujando Dice ¿Por qué no te la damos A ti papi? Si es de que ya no cocina Me abraza más ¿Es cierto? ¿Verdad que sí hija? Vaya Pablo Ida, ida, ida ¿Ves? Vaya chada No, yo no sé si la miran Pero ella se voltea a verlo Y le está platicando Y también paisanos Ella le gusta vernos aquí Porque nosotros le platicamos Y nos gusta Le gusta verle En la televisión ¿Verdad? Dijeron que ya la tenemos Traumada Pero cómo vamos Cómo la vamos a traumar Si está con nosotros Ay no Cómo la vamos a traumar Mira donde está mi bebé Mira donde está mi bebé ¿Verdad que sí? Ay cabona Ay ya pa Yo lo quiero mucho ¿Verdad que sí? No quiero decir nada malo Ni insultar Pero si esa persona Que dice que está traumada La niña Si mirara que pongo algo En la tele Y anda ella Mirando para todos lados Ponganle los videos Del vagante de Michoacán Y esa niña Se queda mirándolo Más si es Donde ella está llorando O donde ella está Haciendo sus ruidos Sí ella ya está Ándale Ya hasta se le A ella le encanta Pero es en serio Van a decir que Ándale Ya está me ingrato Pero no La verdad es que sí ¿Verdad que sí amor? Ay ya va Pues te tal es feo Pero te me gusta Si es feo Otra de las cosas Como su papá Cantaba la vaca Lola Yo no sé si cuando Estaba yo embarazada Pero él cantaba la vaca Lola Y ahorita sí Cantando la vaca Lola A ella le encanta La de la vaca Lola ¿Verdad que sí? Cuando está llorando Nomás le empezamos a cantar Que la vaca Lola Y ella se calma O le ponemos en la TV Y ella quiera ¿Ves? Que ella está a gusto A ella le encanta La vaca Lola ¿Verdad Inara? A ella se le encanta La vaca Lola A ella me encanta La vaca pero En leche y en queso Y en birria Ándale Bueno Alejandra Mientras Cómelo porque si no Ya el día se va a acabar Ándale Yo miro a ver Y esta Te dejo Te dejo Otro pedazo de nopal Es que yo no me traje Un tenedor Yo como sea para el taco Que me falta Me lo aviento Aunque sea pura Te voy a dejar un plazo De nopal Porque no A mí no veo Que yo te voy a dejar Más mirando Hasta con baba Eso es lo mejor Lo mejor que me ha pasado Écharme un nopal con baba Si te tomaras un licuado Las mañanas Del nopal crudo Toda esa baba Se iría para el estómago Y creo que es lo que hace Mucho efecto Bien medicinal El nopal El nopal Lo consume Mucho las personas Que tienen El diabetes ¿Ya? En las mañanas En el cual Mmm Oli 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 ¿Cómo dijiste? Oli dijo Ay saludos a doña Oli Ya le mandó Amigo Oli Le mandó saludos A la de vez Oli Oye el mucha Les iba a comentar Que a lo mejor También como como mucho El nopal Aparentemente Me siento bien de salud Me siento bien Muy jugoso Es que mira Suena como raro Pero lo que es Los guajes Los retoños El nopal Con muchas yerbitas Bien medicinales Que muchas personas Lo ocupan para el remédito Hay nomás Para que Se den una idea O sea Si le metes de todo Pero Más que nada También le pones A lo verde Y lo verde es vida Van a entender Que te digo Que le echas A lo verde Y lo verde es vida Lo verde No la verde Ajá Hay que también Cuando andabas allá Cuando anda uno allá En En México Dicen que te arrastró La verde Es la flecha Ajá ¿Te acuerdas? La flecha era verde No No me acuerdo Que color era la flecha Ajá ¿Quieres agua? Es que hablamos De una flecha Porque pasaba Por donde Yo vivía Y luego se iba todo Y ya pasaba Por donde vivía No hables mentiras Es que pasaba La flecha Y es que esa flecha Pues en México Muchos la conocen ¿Para qué nos vamos a hacer tortugas? Todos le decíamos La guajolotera Porque cuando iban Para Sistaco Bueno Todos le echaban Guajolotes Chivos Hasta Bueno ya Si puedo decir Pero no es verdad Ajá Que le echaban burros Porque los burros Están más pesados Pero chivos Si le echaban arriba Y se los amarraban Chivos Guajolotes Pollos Se los amarraban Arriba en la canastilla Y eso me tocó verlo Ah ya ya Yo fui del tiempo De Porfirio Díaz O ya también Se ponen a platicar Y ya pensamos Les dije que yo Tenía mi cálculo De comida Mira Mira Así acabaron Los ocho huevos No quedó Ni para remedio Piensan que esta pancilla Que traigo La traigo de aire Y no más No señores También para tener Una panza Como la mía Se gasta dinero Y salsa También ¿Vas a querer más salsa? No vieron Ya todos tengo Chaviré una vez Toda Para que no quede Ni para remedio Porque No es bueno dejarla Porque Dios nos Da la comida Tenemos que disfrutarla Mira ¿No salió picosa? No No salió parado Salió bien Así Así como te lo había Mencionado En algún Ha estado bien Pero Antes de que le puse Pero no se había acabado Mira ahora Un mega taco Otro No comí muchas tortillas Comí como tres Yo creo En tres huevos En ocho huevos Me comí tres tortillas A ver Voy a regresar El video Al decir Fueron como tres tortillas A cuatro Fueron como dos huevos En cada taco Así es que Paisanos Ánimo Puro para adelante Todo se ve muy rico Saluditos a todos Amigos de De Pejas Los amigos Omar Montano Saludos amigo Omar Montano Que andamos Echándonos unos huevos El amigo Servando Moreno Hasta Las Vegas Nevadas Es un excelente Dentista Dijo el En algún momento Vamos a ir a A visitarlo Yo pensé que ir A Hacernos un chequeo El dijo que si El dijo que podíamos ir Pero Ajá Porque Me estuvo preguntando De los breyes De ellos Entonces Cuando vengan Dijo Pero como se va a hacer A visitar un día Ajá 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 Saludos a nuestra amiga Mercedes Y a su esposo Javier De allá de Wenatchee Washington Saludos amiga Gracias por Habernos invitado A su casa Está muy Está Nos la pasamos Muy bien Más que nada Y Es una de las cosas Que más importa Que uno se la pase a gusto O se la pase a una Inconfianza Y a su mamá Que se llama María Teresa Ajá La doñita A sus chavalos Un saludo De acá De mero Mero Guapato A todos los amigos Que nos miran En diferentes estados Diferentes lugares Un saludo Amigos Los videos Son para que ustedes Miren que No se ocupa Tener mucho dinero Para vivir feliz Tener dinero No significa Vivir feliz Vivir feliz Significa Tener paz Tener armonía En su hogar En su corazón Y llevarse Lo mejor Que uno puede No perfectos Porque nadie En este reto Pero tratar De llevarse Lo mejor Como pueden ver Yo con Alejandra Aquí solita Y con la bebé Estamos felices Hicimos unos huevitos No es una gran comida Que ponle este Y pon el otro Ponlos ahí con aceite Y háztelos Disfrutas una salsa Una coca Una agua Y bien felices Amigos Y ustedes pueden Comentar Algo bien O algo mal Porque hay personas Que ya se me acabaron Las ideas Que por qué Simplemente nos nació Hacer este video Y ya Vendrán videos Más buenos Vendrán más Vendrán Videos de diferentes cosas Para grabar Hay muchas cosas Pero en este momento Nosotros quisimos grabar Como la estamos pasando Con la pichipecha Aquí vamos a despertar huevos Unos huevos Común y corriente Normales Aquí tenemos El este No sé cómo No sé cómo está Ya yo me imagino Que ya no va a servir Pero Mira muy negro Como que estos salieron malos El otro que comimos También Salió malo Ya salió Vamos a regresar Porque No está No salieron buenos Son de la cascola Según donde hay La fruta más buena Pero no salieron buenas Y si salen caros Por dos salieron Casi diez dólares Están como a cinco bolas Pero luego Vamos a chequear Ah, además Lo voy a chequear Ahorita está bueno Si no Para yo me hablo A mis pollos Antes de que Se eche a perder Se eche a perder más Está durísimo Te digo Como que se puso Paludo, verdad Se puso Como muy paludo Duro, duro Ahí voy a poner Un plato para allá Y yo ya me eché Mis huevos Y mi agua Y mi jugo Después de cuando Estaba embarazada De Ainara No podía comer huevos Y casi no tenía hambre Pero bueno Tenía un poquito Y ahora Ainara Ahora huevos Por todos lados Está por todos ¿No? Chaparrita de mi vida Dime adiós ¿Por qué te vas? No me vuelvas a buscar ¿Qué me está con la panza? Las apariencias Se engañan a Ainara Jalió bien Pero vale Ay, me llena Aquí se abrieta Se limpia Ven Límpiate Para que te quites Y te la posture No, ya no quiero Oh, pues Se dice Ya estoy en full Se dice Ya estoy en full Ay, tengo También tenemos El manchito Pero ya Todo ya estoy Me agarraron el sabor Ajá Sabes que A pesar de que está Como está No está así Como para tirarlo Y no se mira Como el otro El otro Se le miraba Como partes Bien secas Blancas Duras Este nomás La pura cascara Se le puso negra Y dura Pero lo que es De dentro Está bueno Mira Mira el color Bien bueno Bien bonito Que garro color Mira nomás A ver Por eso Quise También Es que el otro Se miraba Como congelado Yo hasta pensé Que esto negro Era del réptico Bueno No está Tan Bueno Bueno Pero tampoco Está tan mal Está como Más bien Que mal ¿Dónde te acabas Se le hace el huevo Sale? Oh Solito No mames Dimo que diga Que no Si ahí quedó grabado Yo Si me como Los cuatro Los seis No me lleno Es que a mí me gusta Comer mucho el huevo Pero sin tortilla Así solito A mí también Ajá Solo Así me sabe Muy bien A mí como me las pongan Como me las pongan Brinco Y yo me las como Ahorita hay nada Que se seque en mis manos Porque están mojadas Como me las pongan Brinco Lo voy a tener que secar En tu playera Y no quiero Espera también Que se seque en mis manos Saludos a nuestra amiga La Trompudita A nuestra amiga La Yanquecita A nuestra amiga A Anet Martínez Y a nuestra amiga Lavero de Tijuana ¿Así se llama? Ay sí Sí Lavero de Tijuana Nuestra amiga Ernestina Villanueva Nuestra amiga Yoli Acuña A nuestro amigo Ángeles Castellano Nuestra guay más sonora Y a nuestros amigos De allá de Del Estado de México A nuestro amigo Memo Face Un saludón De su humilde servidor Vagante A mi amigo Francisco Loera La esposa Camerina Saludos Amiga Camerina Acá andamos Chándonos un melón No vayera Ahí estamos Tendidos Con bandidos Se enojó A ella le gusta Le enobró Porque se le moví La diadema Y saludos A todos los presentes A todos los suscriptores A todos los ayudadores A todos los amigos ¿Qué mamá? A todos los que están En el chat ¿Qué mamá? En el live chat Y a nuestra amiga Marisela A su esposo A su hijo A todos A ella le pidió una disculpa Y se nos ha pasado uno por alto 20, 20, 20 Ahora párate ahí Párate ahí, párate ahí, párate ahí Mira la niña ya camina Miren Camínale mami Mádica le la madre Camínale mami Camínale A ver Ahora A mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí mami A mí, a mí, a mí A mí mami A mí mami A mí, a mí, a mí A mí mami De verdad Ya la pongo en la alfombra Y yo, ahí no quiere que la levanten Otra vez Para que vean que ella sí va para la alfombra roja Mira, miren, miren, miren Mira, mira Ahí Vente mami Vente mamá Vente mami Vente Mira Mira Ella sí da pasos Porque luego Da uno Y luego la vienda Porque a Alvarito no le hacía así, ¿verdad? Se les quedan pegadas los pies Ella sí muda rápido De los pasos Sí, mi amor Tú ya caminas Es carajo Ya ves Ya le mando un saludo a Oli Oli, dice Oli Ay, mandaste saludos a Oli ¿Sí? Lájate la mano Ay, caramba Déjame la mano De las manos Ajá, pero ya Ya, ya, ya Ya tiene días Será que empezó Que quiere caminar Sí, ya Tiene dos meses Va para tres Ya me lo traes Ya me lo traes Mesecitos Pero yo no había tenido un bebé Que a los tres meses De pacito Y que ya quiera caminar Y se maciza bien Todos Lo hicieron Todos los bien hueones Igual que yo Me parece Todos los bien hueones Igual que tú, papá ¿Verdad que sí? Ahora vete con tu padre Como que me llené un poquito Ahora sí Déjate de volar Volteo así Más, déjate de volar Vete con tu padre, mami Váyanse con tu padre Véngate Véngate Véngate, mamá Véngate Véngate Ay, qué buena, hermosa Ay, ay, ay La verdad, amigos Entre más nos bendice Entre más nos maldicen Más nos bendice Dios Así es que No se enfoquen en querer Hacernos daños Porque Dios está con nosotros Y esperemos que Este Así como nos bendice a nosotros Bendiga a toda nuestra gente Nada más que para eso Hay que dejar de criticar Y maldecir a las demás personas Al prójimo Porque el que maldice al prójimo Está maldiciendo a Dios Porque Dios Es el Rey del Universo Aparte, maestra Dídejones Usted la lleve Y la vamos a llevar Allí a caminar al parque Usted va a caminar al parque Ahí es que Yo me despido, viejones Que estén bien, eh Hasta pronto Y tú vas a ayudar A un saludo Que le quieras mandar a alguien ¿Qué tú crees, mamá? Ay, ella quiere caminar Ella quiere pararte Me gusta, ¿no? A ti también Igual cuando la tengo abrazando Llora que quiere que la ponga Llora, llora, llora Llora, llora, llora Pero yo me canso Me están trayendo la mano Pero luego se cansa Dale Ahí está, sí ¿Te gustan las flores? Sí, le gustan Es que pues ya Hasta pronto, amigos Bendiciones Bueno, pues nos despedimos Gracias por acompañarnos En este video Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto Bueno, pues ya me dieron Que había Según por ahí Dijeran por ahí Nos llevamos despedido Pero regresamos para atrás Este, vamos a Vamos a ver La cajita Se nos ha olvidado De los regalos Y es Del regalo este O de la caja esta Y Lo vamos a abrir Para que ustedes vean Que es lo que nos han enviado Nuestra amiga Marisela Reséndez Que viene El paquetito Viene desde Que sabe dónde ¿Qué mami? Y es ¿Quieres ir a ver allá? Como que tenía problemas Ajá O es que lo pusieron mal El GPS Yo no sé qué mal lo hiciera Pero chiste que ya llegó ¿Por qué tenía problemas? Tan tan mal la que puesto Como from Es para uno Y lo demás es para dónde va Y yo también he tocado A mí también hacerlo mal Pero bueno Ahí vamos a abrirle aquí Conoce que lo corrigieron Allá en el Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Qué alegre me decía Ahorita vamos a abrirlo juntos aquí Para que La amiga Marisela vea Que ya se entregó Y que ya llegó En nuestras manos Es por eso que dicen Que viene a mal Vean Ahí está A ver Vamos Ya van a ver Y se las mostramos Ajá Con tantas cosas Que andan malas En el mundo Los reservamos Ajá Entonces vamos a ver Qué dice aquí Habiden dos tarjetas Una de crédito Y otra de débito ¿Cuál leemos primero? Vamos a ver Arriba no Arriba no Dice Mira Arriba no Le gustó Dice Hola familia Familia vagante Aquí les enviamos Unos regalitos De las vacaciones A Florida Familia Resende Dice Este regalito Es de cuando Fuimos a ¿Cómo? A Punta A Punta A Punta ¿A qué? Cena A Punta Cana República Dominicana Algo así ¿Verdad? Ay disculpen Que no Haga Leí bien Pero Parte de Ya no sé Ni Ni este ¿Cómo se llama? Ni leer Ni nada Ella quiere comer Entonces Entonces vamos a ver Cómo vamos a Comenzar Ay la bebida Ya quiere llorar El indio Quiere llorar Pero se aguanta Las ganas Se enamoró En la ciudad Wow Este es un regalo Muy bonito Miren Mira Alejandra Yo de aquí voy a ver Alejandra Bien ocupada La hija de la pan Aguazo Que le quiero Miren nomás Amigos Son los bonitos Detalles Ay sí Una guitarra Una guitarra Punta de ¿Cómo dice? A la guitarra Tócale Tócale Las cuerdas A la mujer A la mujer Tócale Las piernas Y estos van aquí Miren Bueno pienso yo Son recuerdos De nuestra amiga Marisela Reséndez Que fue a Punta ¿Qué? Punta Cana A República Dominicana Beto a saber Donde esté Ya le dije a ella Que cuando yo Cuando yo sea grande Quiero ser como ella Quiero viajar el mundo Ojalá un día Un día Dios Me dé esa oportunidad Que Para Dios No hay imposibles Vamos a seguir Rompiendo aquí Muchas gracias Amiga Marisela Por el bonito regalo El regalo Que ya miramos Ahí en la En la ¿Cómo se dice? Ah mira Un destapador Que estaba ocupando Ahorita para mis cocas Ajá Y también es de Florida Está muy bonito ¿Por qué fue a Florida? Miren nada más Un destapador Que viene desde Mero Florida California Ah no Florida Estados Unidos Otro recuerdo Porque estas Si no Luego estas No van a Sin estas Creo que no Pega bien Mi bebé Mi gusto es Tiene hambre Y sueño ¿Verdad? Ya Tienes hambre Y sueño ¿Verdad? Me había dicho Y le había hecho Un par de huevos También Ajá Él no habla La vengata Cuando yo me muera No quiero Quiero que lloren Mándenle una carta Con cohetes Y flores Y que sirvan vino Y toquen los mariachés Para que repiquen Por mí las canciones Y si muero lejos Del amor Que quiero Mándale Mándale una carta Y que venga Enseguida Cuando ya me dejen Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra Encima Me gusta mucho Esa canción ¿Tú verdad? A ver Checa ¿Estás bien ¿Tú verdad? Sí ¿Lo estoy pegando? No Pues es el detalle Si era cantito Así es paisanos Estamos Este Ah Vaya Otro Perrón La verdad Es que Miren Nomás Es como Fue una nieve ¿No? ¿Verdad? Yo no sé Está bonito Miren Miren Mira Mira Dí Que fue una nieve Y la latinera ¿Qué dice? Ah Es de Orlando Florida ¿Pero es para una nieve? Miren No lo puedo acomodar Aquí Bien bonito Que está Bien bonito Que está Ah no Le voy a quitar A esta Porque esta va Junto Y se la quito Se va Le vamos a tener De recuerdo Andale Ya cuando nos Muevamos de casa Y ojalá tengamos Espacio para ponerla En un lugar De recuerdo Sí La vamos a mandar A hacer perrón Amiga Marisela Muchas gracias Amiga Por tomarse el tiempo Se me hizo bonito Y a la vez Este ¿Cómo te podría decir? Eh Una taza bonita Para echarse un helado Hasta la taza Está bonito Y le Y le quedaría Un helado Sabroso Sí Gracias No está Álvaro Pero Tomos Acabé Una toalla También Ahora vamos a Extenderla La verdad Que si son A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Aquí Hijo de la panza Entonces amigos Ya pueden ver Aquí la toalla ¿Cómo salió? ¿Cómo quedó? Muy bonita No sé si salgo yo Pero bueno Sí Ahí se mira la toalla Bien Hermosa Bien Ahí está Bien bonita La toalla Y las cositas Todo Muchas gracias Amiga Marisela Que yo la siga Colmando de bendiciones A usted Y a su familia A su esposo A sus hijos A sus hijas Porque uno Sin Sin Como se dice Sin la comunicación Con su pareja No llegaría A ser uno Nada en la vida Porque a veces uno Como hombre O como También Como la mujer A veces quiere hacer algo Pero siempre tiene que Tomar en cuenta A su compañero Y me da mucho gusto Que Que se Ponen de acuerdo Para hacer estas Labores Y la verdad que Es muy bonito Ahí estamos Que yo los bendiga Siempre a todos A todos A todos A todos Sin distinción alguna No ocupo que Me regalen cosas Para poder mandarles Un saludo Simplemente Ustedes pidan su saludo Y si yo Me acuerdo En su momento Yo les mando Un saludo Así es que Si es para bien O es para cualquier cosa Nomás Ahí Estamos Como sea Lo que yo me refiero Es de que Si mandan Si quieren mandar Un saludo Ustedes a alguien Yo lo leo Y les mando Los saludos Y si me acuerdo Porque son también Bastantes Y no puedo Con todos Pero Siempre estamos Tratando De hacer lo mejor Que podamos Ahí estamos Puro para adelante Hasta pronto De hacer lo mejor